5 hijos. Al descubierto, más de 23 kilos de cocaína en contenedores en Puerto Bolívar, provincia de El Oro. Más de 2.700 maestros del Guayas tienen una segunda oportunidad en las pruebas del Magisterio. El uso de un avión vinculado al narcotráfico remese al gobierno de Laura Chinchilla. Hinchas de Barcelona y Emelec pugnan por una entrada para el clásico del astillero de ese domingo. En corto, el Corchito Cordero estrenó su despacho como duro del IES. Al Corchito le veo con un nuevo look como que se ha cortado el pelo. Estaba enormemente crecido, fíjese, no tenía tiempo en la asamblea ni para irme al peluquero ya, el colmo. Ya les contamos los detalles. Muy buenas tardes con todos. Guayaquil vive ya el ambiente previo a un nuevo clásico del astillero. Y hay novedades en la venta de entradas. Ya se los contamos por hoy. Qué gusto María Josefa, amigos. Buenas tardes y bienvenidos. Mientras tanto, en Quito, la Asamblea Nacional se prepara para dos inusuales sesiones del pleno. Con este tema comenzamos. Así es, y decimos inusuales porque la una se realizará esta tarde y la segunda el próximo domingo. Hasta la asamblea nos vamos entonces con Ana María Cañizares para que nos lo explique. Hola Ana María, qué se prevé para esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en la Asamblea Nacional se pone todo a punto para la conformación de comisiones que se desarrollará esta tarde en la segunda sesión. Después de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, cada uno de los legisladores ha presentado su voluntad de pertenecer a ciertas comisiones. Alianza País tendrá el control de la mayor parte de 13 comisiones. Veamos el siguiente informe. La conformación de comisiones será la primera prueba de democracia para la nueva Asamblea. Ya lo anunció así la presidenta Gabriela Riva de Neira el miércoles pasado. Son 13 comisiones legislativas. Los asambleístas han definido a cuál de ellas pertenecer y con 69 votos se decidirá su integración esta tarde. A principios de la semana entrante ya vamos a definir todo lo que es la directiva de las comisiones. El oficialismo no cederá las presidencias y vicepresidencias de comisión a la oposición. Alianza País tendrá el control con mayoría de cada una de ellas. Nosotros no estamos interesados en ningún puesto, ni en el CAL, ni en ninguna de las comisiones. Que nos pongan en las comisiones que ellos quieran. Uno de los asambleístas que votó con el oficialismo en la elección de autoridades, habló de su voluntad de conformar la Comisión de Gobiernos Autónomos. He sido alcalde, he sido director de un organismo regional de desarrollo, tengo escritos algunos libros sobre esta materia. Por otra parte, tras el anuncio del presidente Correa del envío del proyecto de reformas a la ley de minería, como económico urgente ya se generaron reacciones. Todo es urgente, todo es urgente. El país en el pasado perdió mucho tiempo. Por más buena voluntad que tenga esta Asamblea Nacional, no podrá hacer la consulta prelegislativa en este proyecto. Que no se debata absolutamente nada y luego pase por el Ministerio de la Ley. Ese es el ambiente que se vive en la primera semana de funcionamiento de la nueva Asamblea. Cabe destacar que en la sesión de esta tarde no se elegirá aún a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Eso se lo hará una vez que ya se instalen cada una de las mismas. Este, mientras tanto, nuestro informe desde la Asamblea Nacional. Les tendremos detalles de nuestra próxima emisión. Muy buenas tardes. Gracias, Ana María. Buenas tardes. Seguimos. Fernando Cordero se posesionó oficialmente como el nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En su primera rueda de prensa, en estas funciones, pidió de tres semanas a un mes para poder responder preguntas en torno a los temas del IES. Sin embargo, mostró su interés por promover un aseguramiento universal dentro del país. Tenemos esta otra población de los no afiliados. No tienen aseguramiento de ninguna naturaleza. Estamos hablando de las amas de casa. Estamos hablando de los transportistas en diferentes formas. Estamos hablando de los trabajadores agrícolas que no están en el seguro social campesino. Estamos hablando de los pescadores que no están en el seguro social campesino. Estamos hablando de un enorme sector de la población que a veces le llamamos informal, pero sin el cual no existiría la propia economía cotidiana. Esa es una población objetivo. Y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, solicitó a la empresa que creó su logo institucional que genere otra propuesta de diseño creativo incluyente. Se da esto luego de la denuncia por la similitud entre el logo escogido y otro logo disponible en un banco de imágenes de internet, lo que generó fuertes críticas en redes sociales. No obstante, el IEPI señala que toda creación es susceptible de sufrir una coincidencia creativa. Seguimos, les informamos de un nuevo hallazgo de drogas en Puerto Bolívar, provincia de Lorozón. 20 kilos de cocaína que estaban ocultos en el doble fondo de un contenedor que había retornado de Holanda. Fueron los canes los que dieron el aviso. Y la policía se llevó la sorpresa. Los narcos consiguieron ya hacer doble fondo en las paredes de los contenedores. No andan perdiendo tiempo. El hallazgo se dio en autoridad portuaria de Puerto Bolívar, en contenedores que transportan banano, que curiosamente llegaban de Holanda. Una empresa naviera salió con destino a Holanda y luego de dejar su exportación, retornaba al país supuestamente con los contenedores vacíos. Lo extraño es que los narcos envían, no traen droga. Pero aparentemente algo pasó en ese país europeo que no pudieron dejarla allá y la tuvieron que regresar. La singularidad de los paquetes en esta ocasión es la identificación de Ken. Y el peso completo de todo el cargamento, 20.228 gramos, valorados en mercado internacional, en un millón de dólares. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Uno de los 10 delincuentes más buscados en la provincia de Pichincha fue capturado por la policía en el cantón SUA de la provincia de Esmeraldas. Jorge Luis Calle Ramírez, alias Cojo, fue uno de los miembros de la organización delictiva conocida como los Mamalucha, que se dedicaba al asalto y al robo a mano armada, y que fue desarticulada en marzo del 2012. El sujeto registra tres detenciones. Una orden de detención vigente por el presunto asesinato de quien en vida fue Bayron Maldonado Buenaño, hecho suscitado el 8 de abril del 2012. Además, dentro de su prontuario delictivo, registra tres detenciones anteriores por tenencia de armas en el 2009, por ocultación de cosas robadas en el 2012, y finalmente por ocultación de cosas robadas también en el año 2011. Otros temas. La madre de los cinco niños que fallecieron en un incendio en Guayaquil fue dada de alta tras permanecer 37 días hospitalizada. Ella conversó con un equipo nuestro, con un equipo de 24 horas. Nos dice que prefiere sentarse para conversar. Se queja un poco de dolor y le cuesta respirar y hablar. Hace un mes y unos días, sus cinco hijos, de 4, 5, 10, 13 y 15 años, murieron asfixiados en sus brazos, en el interior de su vivienda ubicada en el sur de Guayaquil. Ella estuvo internada todo este tiempo y su caso era de gravedad, pero despertó. Y fue lo primero que sintió cuando despertó. Cuenta que preguntaba por sus hijos, pero no le decían nada, hasta que la trasladaron a la sala general. Allí recibió la noticia. Allí me dijeron que me llevó a mi amor, en las cuales para mí fue muy fuerte y me hace dar. Yo creo que nadie puede entender, ¿no?, lo que se siente. Es muy duro. Es muy duro. Dice que sí recuerda lo que pasó ese día. Sería su ex conviviente, Gabriel Murillo, quien permanece detenido, que habría lanzado gasolina en el interior de la sala y luego habría prendido fuego. Me voy a ver mis hijos, tiró candela en la sala. Yo me enterré como si iba en el cuarto. ¿Qué quiere usted para esa persona que echó la candela? Culpabilidad. Quien sea culpable de todo lo que ha hecho con mi hijo. También quiere pedirle a la ciudadanía que no la juzguen, porque ella no habría ingerido alcohol antes del incendio. Yo no tomaba. Yo no sé por qué dicen que yo tomaba. Yo trabajaba en una parrachada para recomber a mis hijos. Y solo hasta aquí llega la conversación, porque su madre ya no quiere que hable. ¿Qué sucedió? Ya no podía hablar, porque tenemos que ir al señor tan apurado. Ya cállate, mamá. Además, porque han llegado desde la gobernación para llevarla a mostrar la casa que le regalará el gobierno central en el plan habitacional sociovivienda. Natali Toledo, 24 horas. Un ambiente típico del clásico de las Tilleros se vive en Guayaquil. Hinchas de Melec y también de Barcelona se aprestan a seguir el partido más importante del torneo nacional de fútbol. Y como siempre, la venta de entradas es intensa. Guayaquil respira ambiente de clásico, ambiente de fútbol. Afuera de Pollos, Barcelona, en el centro de la ciudad, la fila de hinchas amarillos crecía y crecía. Cuatro horitas de espera, pero vale la pena. Sí, por el equipo, todo por el equipo. Todo por el equipo. ¿Va a apoyarlo? Sí. La policía resguardando atento la presencia de vendedores ambulantes, que aún se los puede ver pulular por los alrededores. Que sea dos por cada hincha, para evitar justamente que ingresen los revendedores, adquieran grandes cantidades de entradas y luego estén vendiéndoles a sobreprecio. En estos días previos al partido se han vendido ya más de 40.000 boletos en varias localidades. Los de general estuvieron con descuento hasta el jueves. Estaba 6 dólares. A partir de hoy vale 8 dólares. Y del otro lado del astillero, aquí en la explanada del estadio Alberto Spencer, Herrera del estadio Modelo, no se ve mucho movimiento por parte de los aficionados de Emelec. Muchos se siguen quejando por el valor dispuesto por la dirigencia torera para la hinchada visitante. Pero igual la hinchada de corazón siempre va a estar apoyando al bombillo. Así la pongan a 50 látanos. Porque más allá del último 5-0 en contra en el Monumental, Emelec hoy por hoy es el puntero, dicen los azules. Obvio que tiene que ganar Emelec 2-1 para poder seguir puntero. Por otro lado, el operativo de seguridad para el clásico quedó listo. 1.200 efectivos van a cuidar de los aficionados presentes. Y la CTE se hará cargo del tránsito. Alrededor de 200 uniformados que van a laborar tanto en las vías de acceso al estadio como en las vías aledañas al estadio. Es el ambiente previo que se respira en Guayaquil unas horas antes del partido inmortal. Barcelona y Emelec frente a frente listos. Nadie se atreve a dar un pronóstico porque, como dicen las hinchadas, clásico es clásico. Jorge Rodríguez, 24 horas. Seguimos con las noticias. Le contamos ahora que más de 2.000 docentes fiscales volverán a rendir pruebas de evaluación tomadas por el Ministerio de Educación. Inconsistencias en las calificaciones originaron la decisión. Los maestros la rechazan. Molestos están los docentes de la educación básica y diversificado, tras el anuncio de que el Ministerio de Educación tomó la medida de evaluar nuevamente a los profesores. Para esta maestra, su calificación en la prueba fue muy buena. Ahora dice que la re-evaluación le representa un grave problema. Yo vengo de un sector rural, del Cantón del Empalme, y tengo que, imagínense, viajar hasta acá tan solamente porque a alguien se le ha antojado nuevamente tomarnos la evaluación. La subsecretaria de Educación alega que los resultados son importantes, ya que el propósito es buscar la excelencia en el sistema educativo del país. Los resultados fueron en un 100% del mayor nivel de calificaciones. Estas evaluaciones sirven para otorgarle una calificación al docente. De acuerdo con esa calificación, el docente puede luego ascender de categoría. La Unión Nacional de Educadores muestra su desacuerdo con la medida, ya que los maestros que se sometieron a las pruebas fueron previamente preparados por esta organización. Pretender volver a tomarle una evaluación bajo un criterio atípico en el cual no tiene sustento. A los cuatro meses se vienen a presentar esta propuesta de volverle a tomar a los maestros los exámenes porque sus calificaciones son demasiado altas. La UNE prepara una acción de protección para que no se lleve a cabo estas re-evaluaciones. Con los 2.300 maestros vamos a presentar un recurso de protección porque este es un atropello que no puede pasar por alto. Pero para la subsecretaria esto es irreversible. Desde el 27 de mayo hasta el 7 de junio. A los maestros solo les toca prepararse nuevamente. Julio César Saona, 24 horas. Y en el sur de Quito se desarrolló la Feria de Seguridad Ciudadana en la que la Policía Nacional expuso su trabajo y se acercó a la comunidad. Instituciones educativas participaron del evento. Con el equipo completo, bien uniformados y asumiendo el papel, niños y adolescentes de diferentes instituciones educativas conocieron el trabajo que realiza la Policía Nacional. Arriesgan mucho de ellos para que nosotros estemos a salvo. Esto lo conocieron en la Feria de Seguridad Ciudadana que se realizó en la Terminal Terrestre de Quitumbe. Los niños están encantados porque no conocían esto. Les llama mucho la atención porque saben que su policía está preparada. En esta feria, el grupo de adiestramiento canino. El grupo de operaciones especiales, aeropolicial, criminalística, entre otros, expusieron su trabajo. Tenemos a la DINAPEN que les está dando a conocer a los niños y a los jóvenes los derechos, sus obligaciones ante la comunidad y el rol importante que ellos también juegan en la seguridad. Sin embargo, uno de los personajes que más llamó la atención fue Paquito y sus clases de educación vial. Amiguitos, ya saben, cuando ustedes salgan de su escuela o estén cruzando una calle, siempre tienen que hacerlo por el cruce cebra. Nos enseñan cómo enseñarles a nuestros padres cómo deben de manejar, no manejar borrachas. Con esto, la policía pretende estar más cerca de la comunidad, por lo que esta feria se replicará en todo el país. La siguiente feria se realizará el 2 de agosto, de igual manera en el sur de la capital, pero esta vez en el sector de la ecuatoriana y en Chillo Gallo. Así que a estar muy pendientes. En Quito, Andrea Romero, 24 horas.